Hola amigos, les habla su amiga Lupita Uchoa. En esta ocasión les traigo unas ricas patitas de puerco en salsa de chile guajillo. ¿Quieren ver cómo las hago? Síganme viendo. Para preparar nuestras patitas o manitas de puerco vamos a necesitar manitas. Aquí yo tengo, son 6 libras y media, fueron dos paquetes, 6 libras y media. Son 13 chiles guajillos, 13, 2 chiles pasillas secos, 3 jitomates, orégano, comino, 3 ajos para moler la salsa y 3 para cuando se van a cocer las patitas, 3 ajos. Son 5 pimientas gordas y 8 pimientas regular. Y sal. Aquí tengo agua ya a punto de hervir. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a agregarle las patitas aquí o manitas de puerco. Vamos a agregárselas todas. Ya las enjuagué. Le voy a poner un poquito más de agua. Ahí. La tenía calentando para que se taparan bien. La otra agua aparte, para si le hacía falta. Le vamos a agregar una cucharada de sal. Media cebolla chica. Se me olvidó mencionarla en los ingredientes. Los 3 ajos los piqué con un tenedor para que suelten su sabor. Tapamos y ahorita que empiece a hervir, le vamos a bajar a fuego medio, mediano, para que se nos empiecen a cocer. Aquí tengo un comal caliente. Lo que voy a hacer, voy a poner los chiles a que se nos hacen. Y después los vamos a agregar aquí a esta ollita que tengo con agua caliente. Los chiles pasilla también. Miren, estos están más oscuritos y estos están más claritos. Le puse tres oscuritos y los demás claritos. Y de pasilla solo fueron dos. Ahí vamos a estarlos cuidando y estarles dando... Aquí vamos a estarlos cuidando, vamos a estarles dando vuelta para que se nos hacen muy bien. Y después agregarlos aquí a la olla. Aquí miren, ya les dimos vuelta, ya se nos están asando muy bien. También vamos a poner aquí los ajos y un cuartito de cebolla chico. Se me olvidó la cebolla, son tres cuartos, medio para cocer las patitas. Media para cocer las patitas y un cuarto que se lo vamos a agregar así en el chilito, en la licuadora. En la salsa, en la licuadora se lo vamos a agregar. Miren, aquí ya están hirviendo. Las patitas le vamos a bajar a fuego mediano y así para que se nos estén cociendo. Acá vamos a seguir con esto, con los chiles. Vamos a empezar a agregarlos aquí en la ollita de agua caliente. Los chiles, es muy importante que no se nos pasen para que no se amarguen. Así, ahora vamos a dejar aquí los ajos que se nos hacen un poco y la cebolla. Esto los vamos a poner en el plato, no los vamos a poner ahí donde están los chiles. Este es así nomás. Aquí ya vamos a sacar la cebolla y vamos a sacar los ajos, ya se nos asaron. Miren aquí, ya les falta un poquitito, ya se les suma el tenedor. Miren, los voy a dejar 5 minutos, unos 5 minutos para que queden un poquito más blanditas. Y les vamos a apagar y les vamos a tirar el agua, el jugo. Les vamos a tirar. Vamos a dejar los 5 minutos más. Aquí ya pasaron los 5 minutos y miren, ya están bien blanditas. Miren, pues duraron una hora, 40 minutos. Eso dependiendo lo duras que estén, pero las mías duraron una hora, 40 minutos a fuego bajito. Aquí ya lo que voy a hacer, las voy a poner, las voy a sacar y las voy a poner en un escurridor. Vamos a irlas sacando. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles. Ya les quitamos las semillas a los chiles guajillos y a los chiles pasilla. Los vamos a agregar. Le vamos a agregar el cuarto de cebolla, el que asamos, los 3 ajos, las pimientas gordas, pimientas regular. Una pizca, lo que agarremos con 3 dedos, así grandecita, de comino. Media cucharadita de orégano, cucharada sopera. Media cucharadita de sal. Y le vamos a agregar los 3 jitomates. Eso los vamos a agregar así crudos, vamos a partirlos por la mitad y vamos a agregarlos. Los vamos a agregar crudos porque pues ya ahí se van a cocinar. Ahorita que pongamos el chilito a cocer. Le vamos a agregar agua donde se remojaron los chiles. Ahí para que agarre un poquito más de sabor. Así. Tapamos y llevamos a moler. Aquí tengo una cazuela y voy a poner un poquitito de aceite como lo de una cucharada sopera. Nada más poquito. Vamos a moverla así para que se ponga en toda la cazuela. Y aquí en el aceite le vamos a agregar lo que molimos. Le voy a agregar un poquito de agua al vaso de la licuadora. Le vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a mover y vamos a dejar que hirva un poquito para después agregarle las patitas. Vamos a dejar que hirva unos de 2 a 3 minutos para que se nos cosan los jitomates. Vamos a taparla y vamos a dejar de 2 a 3 minutos. Aquí miren ya está hirviendo muy bien. Ya hirvió de 3 a 4 minutos. Lo dejé que hirviera. Ahora vamos a agregarle los pedacitos de pata. Huele muy bonito. El chile guajillo. El chile pasilla es para darle color. Le da buen color con el chile pasilla. Ya está un poquito fría. Por eso se lo estoy agregando con la mano. Ya las agregamos todas. Ya depende de lo espeso que lo quieran. O le pueden poner un poquito más de agua. Le voy a poner yo un poquitito más de agua. Y vamos a dejar que hirva un poco con las patitas. Para que agarren muy bien el chilito. Así vamos a tapar y vamos a dejar un ratito. Que hirvan muy bien. Miren aquí ya las dejé como 6 minutos para que se fermentaran muy bien. Y le puse un poquitito más de agua. Pero ya eso es al gusto lo que quieran ponerle. Miren. Está espesito el chile. Ahí quedó juguito. Tiene juguito para ponerle encima después de que las sirvamos. Estuve dándoles vuelta. Que se fueran las de abajo para arriba y así. Para que todas se nos fermentaran muy bien. Huelen muy rico. Las prueban de sal. Ya las probamos de sal y quedaron muy bien. Pues aquí quedaron ya listas. Ahorita vamos a servir un plato. Un arroz que tengo allá que hice ya. Ahí tengo arroz que hice. Y pues ahorita vamos a servir un plato. Vamos a servir aquí nuestro plato. Aquí tengo con arroz. Ya lo vamos a ir poniendo aquí. Nada más nuestro plato de presentación. Aquí quedó nuestro plato. Así fue como quedó nuestro plato. Miren lo estoy levantando un poquito porque la luz no me ayuda mucho abajo. Se ponen muy oscuras. Pero miren que ricas se ven. Y están. Espero que se les antoje y que las preparen. Después les voy a hacer capiadas. En otra ocasión se las voy a hacer capiadas en salsita roja y en salsita verde también. Así fue como quedaron nuestras ricas patitas. Espero que les haya gustado. Así fue como quedó mi receta. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima receta. Y gracias, gracias por ver mi video. ¡Suscríbete al canal!